Aviso importante. Este programa es para todo público. Siempre y cuando sea morboso, bullanguero y cachondo. Si los chiquitos desean verlo, presta atención con ellos. Pues una consultora gringa. ¿Ya? Nada más que traigo las altas, ¿qué quieren que haga? Bueno, una consultora gringa dice que México... ¡Grinca y otra vez! ¡Oh, déjenme! Y déjenme de verla, chihuahua. A ver, ¿cómo estaba yo? Una consultora gringa dice que México no va a poder contra los narcos en este sexenio. ¿Cuánto le habrán pagado a esta vieja? Mejor no los hubieran dado a nosotros, eso ya lo sabíamos desde el principio. ¿Le gustaría tener una casa acá de súper lujo, con gimnasio y bar acá en el edificio? Pues róbese un banco. ¿Y ya con eso lo pagamos? No, no. No, para que lo metan a una de las lujosísimas cárceles mexicanas. Ahorita va a ver las fotos. Amiga fea y desesperada, ¿crees que casarte con un millonario está en chino? Pues tienes razón, porque en China hay una escuela donde les enseñan a casarlos. Y por fin le tengo una buena noticia de chihuahua. No, ese ya lo perdimos. No, no. Yo hablo de perro en chihuahua que atacó a unos asaltantes. ¡Le tengo el video! ¿Los hizo huir? Oiga, a ver, ¿y usted qué preferiría? ¿Morir encajuelado o morir quemado? Bueno, pues aproveche que puedes coger, porque le tengo las fotos de unos que les aplicaron las dos. Y lo peor de todo es que en un sur. Pobres nacos, Manuel. Oiga, y para comenzar le comento que una aldea del oriente de la India se vio envuelta de repente en una orgía de sangre, agonía y terror cuando 11 aldeanos fueron atacados. Y no, no es cosa de los Zetas. No, no es que ya andemos exportándolos hasta la India, aunque hayan extendido sus dominios. No, tampoco fue el paso de algún huracán. Se trata de un lopardo que se metió a una aldea y dio a 11 personas el motitas este. Oiga, el felino atacó a pobladores y guardias forestales que intentaban atraparlo. Le hacían, michito, michito. Y no, les metió una méndiga corretiza. Todo esto pasó cerca de la ciudad de Siliguri. El funcionario forestal Dharma de Vray, y eso parece que me lo estoy vacilando, dijo que los moradores usaron cuchillos, piedras y garrotes. Tal vez hubiéramos prestado unos armas de los Zetas. Total para repeler los ataques del animal. Seis aldeanos, un policía, cuatro guardabosques. Todos sufrieron lesiones antes de que un proyectil tranquilizante calmara a la fiera, que la verdad es que sí murió, pero bueno. ¿Saben qué es lo bueno de todo esto? ¿Qué puede ser bueno? ¡Que les tengo el video de esta sanguinaria carretería! ¡Échalo, mi Roger! ¡Vamos a verlo! ¡Mán, mán, mán! ¡Para, por favor! Ya no, mán. No, sí le estaban echando balazos, pero... ¿Cómo? ¿Ya acabó? Ya, señora. ¿Ya acabó, Roger? Sí. ¿No, ni cuando le arranca el brazo al niño y todo? ¡Ay, señora! ¿No hay muertos? No, no. ¿O... Ni sangre? No. ¡Ay, chaval! Es un arma de carretería. Pero oigan, no podemos defraudar al público de esa manera, Roger. Por favor, señoras y señores. Mire, no teníamos buenas imágenes del leopardo asesino, pero... ¿Qué tal estas de la tigresa de oriente? ¡A Wilbur! ¿Eh? ¡Guau! ¡Qué buena onda con Stevie! Están igual de panzón a sus bailarinas que yo, mire. Eso me levanta el ánimo. ¡Esto va a Wilbur! ¡A Wilbur! ¡Oigan, no! Pero la verdad es que este video sí es sorprendente. ¿A poco no? Sí, señora. Oigan. ¡Es todo por la manera de la que hay en la canción tapónita! ¡No, no! ¿Cuál canción? ¡Por la condición física de esta octogenaria! Cuando yo tenga esa edad, quiero ser como ella. ¡Usted me hace tres meses, señoras y señores! ¡Ay, hijos de su fregada madre! ¡Vaposos! ¿Qué dijeron esto? ¡Ahora no carga la chancla! ¡Se jorobaron! Además, hoy le tengo el video porno de Marilyn Monroe. La rulos acosando a Peter Pan, Iraíz y los misterios de Tutankamón. El bola buscando chamba en una piaria, hombre. El implacable y sangriento ejecutómetro. El soundtrack del mismo, mismísimo ejecutómetro. Las picardías del Enrique, el cerro asesino de Brasil, luchador. Tenemos luchadores, unos, pero chidos. Pues para que se vayan cayendo el hocico, ahí me defienden, ¿eh? De estos, pero bueno. Y hartas almohadeses más. Yo soy Fernanda Tapia. Yancina, quiero que se callen. Yancina, quiero que me digan, si usted quiere ver el programa más irreverente, sarcástico, manchado, cachondo y divertido de la tele. ¡Pos, asiente su... ¡La derecha, señora! ¡Sí, la derecha! ¡Hora sí, la vi muy afuera! ¡Hora sí, la vi muy afuera! ¡Hora sí, la vi andamos acá! ¡Ay, qué triste! No puede ser. ¿Qué desorden es este? Así es este show, como ya está usted dando cuenta. ¡No se mueva ni un tantito! Déjenmela de ver, chihuahua. ¡Que aquí empieza su meritito almohadazo! ¡Ay, déjenme tomar aire, que hasta me estoy ahogando! Pásele, pásele, papasote, miren nada más. Y viene a defenderme, bola de hocicones. A estos, que vayan para allá. Sí, rómpale eso. No, nomás el letrero no me lo rompa. ¡Ay, en la mano! Tampoco. Bueno. Comenzamos este show con dos noticias. Una buena y una mala. ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? ¿La buena o la mala? ¡La buena, la buena, la buena! Pues se fregan, porque por mis calzonzotes les digo la mala, y es que es pa'l gobierno, es pa'l gobierno. No le crea al gobierno cuando dice que le vamos ganando la guerra al narcotráfico. ¡Uy, eso ya! ¿Qué no le crea? No pensé que sí. Ahora, les va a la buena. A ver. Y es pa' los nartos, porque fíjese que una de esas agencias que consultan las compañías y los gobiernos para invertir en otros lados, porque ya saben estas compañías. Esta es Gabacha. Por lo pronto. Se llama Stratford, y dice que la violencia escalará en los próximos meses en ciudades de Tamaulipas y en Monterrey. Y agregó que el gobierno de México no va a poder destruir en el corto plazo, o sea, en el sexenio, ni a los Zetas ni a los caballeros templarios, a pesar de enfocar... ¡Caballeros templarios! A pesar de enfocar tres importantes campañas militares contra ellos en los pasados tres meses. Apenas en abril, en su primera actualización del año de su reporte Stratford, había asegurado que el cártel de Sinaloa ganaba terreno. En su nueva actualización señala que junto con el grupo criminal sinaloense, ahora los Zetas encabezan otro polo de cárteles. Así que, desde la evaluación, no ha habido reversas significativas en general. Ninguno de los cárteles ha desaparecido de la escena o ha perdido cantidades sustanciales de territorio. Y eso que los gringos hoy sí se chentaron como a mil y tantos integrantes, una locura. Lo que sí es que cada vez hay más muertos. Pero hay que ver las cosas por el lado positivo, mira. Con tantos inocentes muertitos, que ha dejado esta guerra contra el narco, al rato ya no va a haber más civiles que matar. Entonces va a ser bien fácil localizar a los narcos y entonces sí se podrán escabechar, pues sí. Ahora, la cosa es que nada más lo van a poder festejar los señores del gobierno, ¿verdad? Porque van a ser los únicos que van a quedar vivos, pero bueno, pues ni pese. En fin, oiga y hierba mala nunca muere. Y justo de esta nota sale volando la pregunta de la noche y con esto de que las consultorías gringas dicen que la guerra contra el narco, uh, pues va para largo. Hijo de tu madre, yo ahora sí no tengo ni qué aventarte, desgraciado. O sea, aunque sea este. Oiga, sométalo, compañero. A ver, el killer este sí. Bueno, díganos, usted. Bueno, sí. Cállese, óigame el charro. ¿Cuándo y a qué hora va a terminar la guerra contra el narcotráfico? Mañana a las dos. 57, pues es como una, vamos a hacer una quiniela. 57, 6, 4, 82, 7, 6, 0, 1, 800, 700, 82, 7, 6, 3, 3, 4, 3, 3. El Almochata, amigos de la TV, latv.com. O éntrenle al Facebook, al Twitter de Almohadazo. Y va a estar aquí la prima que es arrobala, dos guiones bajos, prima, que se le puede arrimar. Usted nomás mándele saludos. El mío es que tú, arrobatapiafernanda. Y al regresar, las cárceles VIP. Pues fíjese, y eso, es que las viejas dicen que no tenemos cerebro, pero ¿qué tal memoria? Les llevo aquí todos los retardos, los días que no han venido, las veces que la han cajeteado. La escuela de esposas para millonarios, la película porno de Marilyn Monroe, que está de pelos. Bueno, porque en ese entonces no se rasuraban el monquiqui, ¿verdad? La Rulos y Peter Pan, Los Encajuelados, Lady Gaga, Enrique Hernando. Hombre, un video de no mames, nieto, mamá. No se vaya. ¡Ah, el corte! ¡Ponte el del corte! ¡Ahí lo trae! ¡Pásele! Y mira. Oiga, enseña el cinturón, jefe. Y de paso, lo que Dios le dio, presúmalo. Oiga, este sí está, pero están re guapos nuestros visitantes, ¿eh? No, no, está bien. No, fíjese que yo no pude hoy verlos sin máscara. César estaba diciendo que ni pena. Pero, oiga, sí dijo este güey que no, que todo es pura payasada. Bueno, en lo que César lo averiguábamos y venimos. Pásele, joven, demuéstrele. ¡Sí, le tengo las imágenes! No, pero espérenme, es que tengo, ya me dijo aquí el Roger que rápido, rápido. Pásele, pásele, rápido. Mírenle, y este guapote. ¡Ay, mi vida! Oye, ¿por qué no me dan beso a mí los luchadores? Venga, venga, por favor. ¡Ay, Dios santo! ¡Hora, pásele rápido la prima, por favor, también! No, no, usted no se apunte con la... ¡Mira este güey! ¡Ya se apunta! ¡Me tira todo la prima! ¡Que le dé beso al luchador! ¡Córrale! Oiga, ¿qué va ahora? A nosotros no, huracán, gracias. ¿Qué pasó, oiga? Usted lo que dice lo cumple, ¿no? Pero espérenme, ¿qué va usted de monja? Ah, no, ya. Ya se sentó, ya se le están saliendo. Pero yo lo que digo, lo cumplo, ¿cómo no? Claro, porque hoy estaba mostrando la luz a todo lo que da, ¿no? Sí, ya ve que prometimos lo del pezón, pero se quedó como con ganas. A ver si no se sale, pero bueno. Oiga, le tengo las imágenes de una suite VIP que están rifando en Hermosillo. Y no, no es ninguna inmobiliaria. Mire, cuenta con muebles de madera, televisor, refrigerador, reproductor de DVD, aire acondicionado. Mire, no más las fotos. Una cogedora, cogedora. Ajá, sí, pues sí. Mire, si usted está interesado, hasta con capillita, mire a usted. Si usted está interesado, no más tiene que esperar a que la desocupe su actual dueño, que va a tardar, ¿qué? Unos 45 años, ¿no? Como nueve meses. Pero mire usted, la neta lo vale, porque está ubicado en una zona exclusivísima, bien asegurada. Ahí no hay forma de que entren reteros, no, ni que me lo asalten, no. Nomás hay 130 suites, ese es el problema. Así que apresúrese. Hay un detallito. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Está dentro de una cárcel. ¡Ay, no! Así como lo oye usted, una rifa de una cárcel de lujo, desató el escándalo de habitaciones. Usted que se ríe de que se me menean, ¿verdad? Sí, bueno, desató el escándalo de habitaciones VIP en el Cerezo 1 de Hermosillo, tras hallar otras 130 celdas, así, fíjese. Y así están. Pero fue descubierta luego de que el reo que la habitaba, quien purga una súper condena de 45 años y 9 meses por dos homicidios, pues se vio en una apuración, ¿ven? Y como no hay cajero automático, eso sí hay adentro. Este, hizo una rifa para obtener 40 mil pesos que le urgían. Y al que se la sacara, la ocupaba dos meses. ¡Ay, ay, ay! Me cae que con esas celdas... Yo no entiendo por qué los malandros pues le oyen tanto al tablo, digo. Si apenas el pasado mes de mayo en Chihuahua encontraron bar con mesas de billar, chela, tequila, vodka, pistolas, celulares, droga. Eso que está viendo usted ahí, eso estaba en el reclusorio. Ay, la cocina. Están bien cómodos, ¿no? Eh, ¿qué tal? Y en otros reclusorios se han encontrado cosas peores, bueno, más bien mejores. Mire usted, mire usted, vamos a enseñarles, mi querido Roger, porque esto es... Vea. No, bueno, hasta parece banquete de bodas. ¡Ese está bien afuera! Así que ganas, ve tú, eso está dentro de la cárcel. Por eso es un luxo, ¿no? Pues mira, y hasta con alberca. Qué ganas de readaptarse a la vida en un méndigo cuevito del infonavit que le dan a uno, ¿verdad? No, no, pero ¿cómo vamos a la cárcel? Pues claro que le creó un pa' que se sale, ¿verdad? Bueno, mejor deberían enseñarles cosas útiles, como la escuela china, que está enseñando cómo conseguirse un chico bien leco. ¿Cómo, cómo, cómo? Bien rico. ¿Cómo, cómo, cómo, chico, cómo esto? ¡Bosos estos! Durante 30 horas de formación, con un coste de unos 20 mil yuanes... Levántame la chancla, porque me va a hacer falta. Gracias. Unos 2.200 euros, que son como 3.600 dólares, que son un titipuchal de pesos. Gracias, señora. Perdón, babosos, no le hagan así. Las mujeres que quieran atrapar a un millonario, aprenden técnicas para ser más atractivas, tener habilidades de conversación. Ah, yo pensé que manualidades, ¿no? También, todo, todo. Caminar en tacones, sí. Y el desarrollo personal, claro. Varios solteros ricos ya se han acercado a la escuela en busca de pareja, y pueden llegar a pagar hasta 30 mil yuanes. ¿Qué? Tarifa de presentación, sí. ¿Cómo cuánto? O sea, ¿cómo? Otro tanto como 40 mil barros. Yo tengo un John Sebastian. Hijo de eso. Tráete la chancla, mana, porque estos dos... En cualquier otra parte del mundo, esta práctica de pagar para conocer a la mujer, que cumpla con todos los deseos, gracias, mi vida. Se le llama prostitución, se está yendo de hocico el charro. También puede ser casting del almohadazo, ¿verdad? Pero en los últimos meses la escuela dice que ha unido con éxito a 30 parejas que finalmente se casaron. Así que, mira, ya le estamos haciendo una maleta a la rulos para que se nos vaya ya. Por lo menos si no nos la casan, nos la regresan más pulidita esta muchacha que está como para tirarla. A ver, súbele tú comadre. Bueno, y hablando de niñas necesitadas y lo rico que es dar, fíjense, ya en serio, que se están recabando fondos y apoyo para una casa hogar llamada Casa de las Mercedes. La Casa de las Mercedes, pues bueno, se dedica, la verdad, a alojar, educar, darle apoyo psicológico y de todo tipo. Bueno, es una casa donde incluso tienen amor estas chicas a niñas de muchas diferentes edades que han vivido o viven en las calles de nuestra ciudad. Muchas han sufrido maltrato, bueno, extremo, abusos, violaciones, trata. Y por lo que algunas, pues han quedado embarazadas, ¿verdad? Hay creciendo ahí también la mamá junto con las bebés. Bueno, hay muchísimas formas de apoyar, no solo con feria, aunque para eso cuentan con recibos deducibles de impuestos. Pero la ayuda también puede ser con alimentos, utensilios de aseo, jabón, esponja, shampoo, cepillos de dientes, pasta de dientes, pañalitos, comida, leche, cobertores, colchones, almohadas, agua, focos, juegos, juguetes, libros, colores, zapatos, ropita, bueno, toallas, todo. Atención médica, los doctores, ¿no?, que nos están viendo, que se apunten. Y con esto podríamos demostrarles a estas niñas que el mundo, pues no es ese lugar que hasta ahorita habían conocido, ¿no? Y que las personas, pues estaban peor que en Juárez, ¿eh, compañero? No, no, no diga eso. Yo, no, mire, yo la verdad, empecé ahí una vez un reportaje y no pude acabar. Es muy fuerte porque se han tenido unas historias terribles estas chicas. Cualquiera que quiera, de veras, este, pues, caerle, ¿no?, con algo, por favor, 5592-0382, 5592-0382. Busquen por ahí a Sol Mayra, que es la responsable de desarrollo social, o www.casadelasmercedes.org.mx. El mail es casadelasmercedes.com.mx. Es la neta ayudar a estas chamaconas, de veras, y sobre todo cuando uno ni se imagina que estas realidades existan. Pero bueno, a ver, vamos a ver, hablando de realidades que no creemos que sean posibles. El bolaski. No, no puede ser. El bolaski.com.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.m quien se dedica a la investigación de las abejas. Bueno, bienvenido. Estamos en el Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Fisiología y Mejoramiento Animal aquí en Ajuchitlán, Querétaro. Este es el laboratorio de apicultura donde yo estoy trabajando para hacer investigaciones relacionadas con las abejas en términos de la producción de miel, de su tolerancia a enfermedades y de su nivel de defensividad. Así también manejamos algunas áreas de interés que son, por ejemplo, el tema de la nutrición de las abejas. Es muy importante considerar el hecho de que las abejas también se enferman como todos los mamíferos. Aquí, bueno, tenemos una colmena de observación donde simplemente se pueden identificar quiénes son los integrantes de las colonias de abejas. En su mayor parte está constituido por abejas obreras. ¿Por qué me dicen a mí, zánganos, será por la panza? ¿Qué son más gorditos los zánganos? Bueno, sí, en realidad los zánganos son feos, gordos y rechonchos. No estoy haciendo alusión a nadie, pero quizás por eso le encuentren alguna similaridad. Nos platican que usted tiene así una especie de récord mundial, que usted se echó 100 reinas en un día. A ver, cuénteme, ¿de qué se trata? Bueno, por ahí del año 2004, apoyando las actividades de un estudiante de posgrado, de doctorado de la UNAM, a mí me tocó organizar parte de las colonias experimentales. Esas colonias experimentales incluían la formación de diferentes grupos y en cada uno de esos grupos iban reinas inseminadas instrumentalmente. De cada uno de los grupos teníamos que inseminar 40 abejas y eran ocho grupos. Así, amigos, llegó el momento de consumir mucha miel. Informo para el almohadazo el zángano doctor Molaski. No, bueno, esto sí ya no lo puedo creer. Se burlen babosos estos. Es del doctor Simi. Oiga, ¿pero cómo ya los fertilizas a una abeja en laboratorio? Con gel. No, eso sí está muy complicado. Bueno, siempre aprende uno cosas muy extrañas en este programa. Bueno, oiga, y queremos que usted nos dé esperanzas sobre el fin de la violencia en México. Díganos, ¿cuándo y a qué horas cree usted que se acabe la méndiga guerra contra el narco en este programa? A ver, viene de ahí. Adrián Paredes. Dice que se le cruzaron los cables, que ahora sí se le cruzó. Odisea Burbujas con Pistachón Zig Zag y el programa que quepachó. Tato 101. Dije, pero no, eso no lo puedo decir al aire, ¿cómo cree usted? Mando Rodríguez. Que ponga la dirección electrónica para enviar alguna ayuda en especie a los amigos de la Casa de las Mercedes. Mira, la página es www.casadelasmercedes.org.mx O el correo casadelasmercedes arroba yahoo.com.mx Echate un acto. En la nini dice que la guerra va a terminar el 16 de diciembre de 2012. Ah, Wilbur el 21, sí, cuando se acabe el mundo. Hay otro que dice que cuando se vaya a Calderón de la presidencia. ¿Tú crees que lo tengan todo armado acá con el PRI? Oiga, hoy nos vamos a corte con algunos de los videos más buscados en YouTube por raros, increíbles, despampanantes. Por ejemplo, este que tiene más de 11 millones de visitas y es un hombre que se contorsiona de manera grotesca, nomás para pasar por un hoyito de una raqueta de tenis. Lo que sea, lo que sea. Vamos a este, vamos a ver esto. Híjole, este sí es... Oigan, esto sí es ser heteroflexible, ¿no? Heteroflexibilísimo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ándale sencillo! Sí, pero yo pensaba que era un hoyito de los de la raqueta, ¿no? Así toda... Bueno, vámonos al corte, córrale. ¿Qué pasa, mi guapote defensor, mi vida? También un besito, mi rorro. Ay, si quieres, se los traigo, ¿eh? Sí, órale, pero de las greñas, babosos. Vámonos al corte más rápido de lo que decoran una celda vía y... ¡Tampoco tanta violencia, no, espérenme tanto! ¡Ay, oíste, güey! Ahí está, órale, tome, tome, tome. Lléveselo, por favor, que hasta eso es chivo. Bueno, porque regresamos con la porno rifada de la Monroe, güey, la completen, la nota, la rulos volando con un tal chico que dicen que es un pan y que la trae volando bajo. Bueno, ahorita venimos. ¡Oígame! Para los amantes del séptimo arte y para los amantes de lo puercote, esta nota es para usted. El próximo 7 de agosto se va a subastar un cortometraje pornográfico de Marilyn Monroe. ¡Bravo! ¡Marlin Monroe! Así como lo escuchó, vamos viéndola. Mire, la famosa rubia de Hollywood, antes de ser famosa, a los 21 años de edad, 21 añitos, mire, usted estaba en la flor. Grabó. ¿Y la película, Roger, dónde está? Ah, ok. ¡Ah! Que se la está haciendo de emoción allá el ingeniero. Ya, allá el ingeniero está ya pringando todo. Ah, sí, ¿verdad? Ah, perdón. Oiga, pues, esta mujer grabó una cinta de seis minutos y medio en donde se ve, pues, masturbándose. Oigan, hoy es el Día Internacional de la Masturbación. ¡Ya! ¡Ya! El día del ciberamigo y ayer el de la secretaria. Pero bueno, cállese. Y que también se vea que le está haciendo el amor un hombre. Sí, sí. Ahora, solo existen dos copias de este film. ¿Se casó con él? El primero se vendió en más de un millón de dólares y esta ocasión la subasta va a empezar en medio melón. Ay, oiga. Pues, hablando de melones, la actriz en esta cinta sí enseñó los dos. Mire usted, rapidito, mi Roger, porque aquí sí está medio heavy esta peliculilla. A ver, viene de ahí, viene de ahí. Ahí está. Mire usted. No, pues, la están editando. A ver. ¡Cállese, cállese! ¡Bola de babosos! Oiga, contrólenlo, señor. Por favor, a ver, el luchador. Mira nomás. ¡Ira! Pero qué barbaridad. Mira, algunos dudan de que sí sea ella, ¿eh? Pero pues, mientras son peras, manzanas, melones o babos cochinos. Oiga, ponga orden, ¿no, compañeros? Están estos de cochinotes. A estos, no. Más bien, so... ¡Zapéselos! No, no, usted solito, de él les desape, bueno. Este, vaya ahorrando si quiere comprar la película, ¿verdad? Aquí ya estamos planeando el almohadazo porno. Se va a desnudar el charro si no sale electo. Así que, pues, también vaya pensando cuánto pagaría, ¿verdad? Y voy a... Tengo miedo. Ahí está la cosa. Oiga, a ver, ¿quién está en la línea? Bueno. 57-6-4-82-7-6. Para que... A ver, vamos a hacérselo aquí a uno de los luchadores. ¡Préstenle una maraca! ¡Préstenle una maraca! ¿Quién quiere pasar a concursar de mis luchadores? Vamos a ver, porque no sé qué rollo estrella. Usted. Lo veo bastante... ¿Usted? ¿Están peleando? No, tampoco. No sé pelea. ¡Préstenle una maraca, prima! Agárrele la maraca al flor con todo... ¡Ay! ¡Ay, qué bueno! A ver, mire, le voy a explicar cómo está aquí el asunto. ¡Órale! A ver. Yo le voy a irle... ¿Quieres la llamada? Que siempre no, pásele, joven. ¡Ven, ven, ven! ¡No! A ver, bueno, bueno. ¡Hola! ¿Quién está en la línea? No, no quiere. No quiere. ¡Ya se fue! Ya se fue, ya se fue, ya se fue. ¿Ya se fue el de la línea, mi Roger? Está marcando un danso. Bueno. Bueno. No, que siempre sí, joven. Venga usted para acá conmigo. ¡Ah, ya está ahí! ¡Hola! ¿Quién habla? Sí, bueno. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sí, sirve. Le estamos escuchando, señora. No me lo desanime. Sonia Galván. Eso. ¿Cuántos años tienes? Oye. ¿Cuántos años tienes? Ah, 27. ¡Ah! Ah, 27. Oye, sí me oye eso, como que andas acá, Ida. No, es que como que se oye muy lejos. Está bueno. Oye, acá yo le voy a subir al híbrido, pero bájale tú a la tele, ¿sale? La cosa es que acompletes la nota que yo te voy a leer. Tienes tres oportunidades que tienes que acertar a completar la nota para ganarte una cena con quien quieras del staff. Sí, señor. Hasta con los luchadores. Yo aquí los embarco, que es la canción. Sí, señor. Ahí te va. ¿Lista? Sí. El 7 de julio dos hombres armados entraron a robar en una tienda en Altadena, California, pero no llegó a completarse su crimen porque salió al rescate un pequeño perro chihuahueño llamado Paco, que ladró, brincó, correteó a los rateros hasta que huyeron de la tienda. A ver, acompletanme la frase que sigue. Los asaltantes se encañonaron al diminuto Paco, pero decidieron salir corriendo perseguidos por el valiente perrito. ¡Eso! ¡Ya te ganaste! Un saludo ejecutado con las nenas. ¿Le sigues? ¿Le sigues? Sí. La policía publicó el video de vigilancia de la tienda para que la gente pudiera ver a los ladrones y tal vez ayudara a encontrarlos. Miren el video, es que es increíble. Mírelo usted. Ahí van estos 100 machos. ¡Cáele, güey, cáele! ¡Mire, traen hasta la pistola! ¡Uy, la perro! ¡Uy, la perro! ¡Uy, la correcita! ¡Ándale, desgraciado! Bueno, el perro que vive por el vecindario no dio comentarios acerca de su acto heroico, pero su amo, Dwan Deer, el dueño de la tienda, Eric Knight. ¡Hombre, están maravillados con el pequeño super chihuahue! ¡No! ¡Muy bien, oh, qué bruto! ¡Qué espabilada, vieja! ¡Ya te ganaste también un arcoiris con sacada de foie aquí de la prima y ahora por una cena exclusiva! ¿Con quién vas a querer la cena, carnala? Con el ruso. ¡Ahhh! ¡Hace chico! A ver, todos callados, contéstame lo que sigue. Hace siete años, el chihuahueño eslovaco, Danka Kordak, fue nombrado el perro más pequeño del mundo, con 18.8 centímetros de longitud, título que le tiró el pequeño Heavens and Randy con apenas 15.2 centímetros. Contéstanos. En el video que vimos, ¿cuántas veces truenan los dedos el asaltante de la izquierda? ¡Ay, pues ninguna! ¿Cómo no? Pues, ¿qué estabas haciendo, mija? ¿Celebrando el Día Internacional de la Masturbación o qué? A ver. Vamos a verlo. Vamos a verlo, mi Roger. A ver cuántas. Mira. Una. Dos. Tres. Tres. Ahí está. Así. Estaba fácil. Estaba fácil. Suerte para la próxima. ¡Ah! Pero mira, de todas maneras, ahí te va un saludo ejecutado con las denas. Ya con eso usted, ya con eso. Tres meses, tres meses. ¿Vale? Tres meses. Tres. Pues ahí estás. Muchas gracias. Un beso, mija. Adiós. Oiga, si usted pensaba que la Rulos no había tocado fondo con sus acosos sexuales, piénsele otra vez, porque ahora hasta Peter Pan quiso acosar. Hombre, la campanita se lo... Bueno, en fin. Vamos a ver el siguiente reportaje. ¡No! Vamos a ver el video. ¡Qué pacho, hormuelasos! Ya ven que de repente conmigo no todo es cumbia, también hay teatro. Y venimos a dar una vuelta antes de la presentación de la obra Peter Pan. Y miren nada más lo que nos encontramos. Estamos en el área de las pelucas. A ver, ven para acá, Martín. Ven para acá. Te voy a presentar las pelucas, las que van a ocupar los artistas, por ejemplo. Aquí está la de Lola Cortés, que ella va a ser Peter Pan. Miren nada más. ¡Vale! 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 Aquí está la de Adrián Uribe. Vean, aquí está. Los niños se envenenarán y se van a morir. Aquí tenemos parte del vestuario de la obra de Peter Pan. Esta es la botarga de la nana. Tenemos trajes de indios. Por aquí. Como verán, cada una de las piezas son muy elaboradas. Tienen muchísimo trabajo. Aquí tenemos a piratas. De este lado lo que están haciendo es ambientar el vestuario. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo todo el vestuario? Llevamos como seis meses trabajando en esta producción, aproximadamente. ¿Y cuántas personas están trabajando para hacerlo? Es un equipo de más de 25 personas que estamos, somos muchísimas personas. La verdad es que aplicamos siempre un lema que es, hagas lo que se deba, aunque se deba lo que se haga. No sabemos todavía en cuándo va a terminar esta producción, calculo que es alrededor de 30 millones de pesos. Así que esta vez, en esta producción, imagínense, invirtieron aproximadamente 30 millones de pesos. Traen actores reconocidos que sí les saben al teatro y que cantan bien. Un montón de bailarines, un montón de disfraz, en fin. Así que para el 10 de agosto, Peter Pan ya puesta en escena. Esperemos que les vaya de maravilla. El Martín está en la cámara reportando con el almuerzo. ¡Las rulos! En el Estado de México. A ver, este, pues qué barbaridad, oiga, las autoridades. Oiga, joven, no se enoja. ¡Huracán! ¡Huracán! A ver, al huracán, y también esto, a bola de raspas, chihuahua. En el Estado de México, las autoridades que encontraron a dos personas completamente quemados en un auto, ya van avanzando en las averiguaciones. Dicen que fueron asesinados en una clara venganza al encontrarles el tiro de gracia. Aunque los sujetos siguen como desconocidos en el CEMEFU. Y bueno, las autoridades ahora tienen esperanzas de que vayan los familiares y los reconozcan. Yo no entiendo. O sea, ¿cómo si no los han reconocido? Van a llegar los familiares y van a decir, a ver, enséñenme a todos los que tenga, ¿o qué? Y luego hay chicharrados. ¡No! Está, está, bueno, o sea, como quien dice, el auto fue encontrado el martes todavía en llamas, que seguramente fue quemado, pues para dificultar más la identificación de los cadáveres. Actualmente se investiga el número de serie y el motor del vehículo para determinar al dueño o saber si era robado o lo que es lo mismo el caso, pues... ¡Era robado! Otro caso para la sección de crímenes sin resolver del almohadazo. Digo, sin molestar, pero llevan dos días, ¿eh? Y no, lo único que saben es que estos están muertos y quemados, ¿no? Pues hasta luego buenas noches. Y hoy tenemos boletos para el Xochifest. ¡Eso, señora! O se va a llevar a cabo en el Club Deportivo Popular San Mateo Jalpa en Xochimilco el 23 de julio. ¡Ay, pues ya has pasado mañana, ¿no? A las 15 horas arranca, van a estar todos. Blue Mamba, Loli, Jackson, Cristal y Acero. Y ven, Reporte Rock, Banda Isis, Interpuesto. ¿Y quién creen? ¡El Tri! ¡Sí, señores, señores! Solo mande usted un mensaje desde el celular con la palabra Almopremios. Espacio. No digo, tengo una. Tri. Espacio. Tres, tres, cuatro, tres, tres. Pone usted Almopremios. Espacio. Tri. Espacio. El nombre completo y sin acento. Se los llevamos. Dejen de bailar con una mona chihuahua. Le voy a presentar unas fotos a continuación dignas de nuestra galería nocturna. Pero miren, la neta, sí estaban tan gachas. Quien el autor no las quería enseñar, las tenía enlatadas. A ver. Míralas. Para que vean que aquí no hay censura ni pudor, bueno, ni vergüenza. Son las fotos, sadomasoquistas, de Lady Gaga para la edición japonesa de Vogue en 2009. Y pues se habían perdido. Pero para desfortunio de la humanidad. Y ni me digan que hablo gacho, porque así hablaba el señor de las abejas. Alguien se las encontró, las puso en internet. Cosa que no tiene muy contenta la Gaga, quien de seguro recordó por qué mandó a romper todos los espejos de su casa. Pero bueno. Oye, mi Roger, ¿qué hacemos tú? Ya nos damos un corte, ¿no? Ah, otra de esas cosas que maravillan, que maravillan en el internet. A ver, viene de ahí. ¿Con qué nos vas ahora a asombrar? Mire usted este oso. La gente está fascinada viéndolo cómo mueve el palo. Este sí sería el Kung Fu Panda. No sea baboso y grosero. Qué bonito. ¿A usted le gusta el Kung Fu? ¿Mucho? Sí. Yo era fan de Bruce Lee, era lo máximo. Él tenía un hermano que era vegetariano. No, no, nunca tuvo hermanos. ¿Cómo se llamaba? Brócoli. Hija de tu madre. No, madre. ¿Sí? Híjole. Háganlo, por favor, deténgalo, córrele usted con el cartón. Y con eso de que nadie le ve el final al narco, díganos, ¿cuándo y a qué hora se va a acabar esta guerra? Ahorita retachamos. Vamos a vivir ahora. Déjenme acomodármelas. Ya viene, se acerca, está aquí y mejorado cada día. El ruso. Aumentando diario solo por usted. El ruso. Jefe de información de la cadena periodística, el debate de Culiacán y fue encontrado en el interior de un vehículo estacionado con el motor aún en marcha. El cadáver presentaba varios impactos de arma de fuego y hasta el momento las autoridades judiciales no han establecido el móvil del crimen. Y con este joven asesinado, el número de muertos en Guerrero, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Durango, Morelos y Sinaloa alcanzó los 39. Con ellos nuestro ejecutómetro llega a los... ¡Ay, que se muere, que bochorno! ¡Siete mil ochocientos dieciocho! ¡Ahí vamos, señora! Y ya la traían, los traían amenazados a los del debate, pero también traían amenazados a estos funcionarios públicos. Enrique, espérate, tienes un minuto por cada día que no has venido, o sea, dos. ¡Ay, qué maldado! ¡Vámonos! Está bien rápido, miren, pantalla tiene usted a la procuradora. ¡Corazón de piedra, corazón de piedra! ¡Ay, esa es la Lucía Méndez, tú a ver! ¡Póngala la otra vez! ¡Pero córrele, Roger, córrele, córrele! ¡Póngala, Maricela Morales! ¡Ahí está! ¡No, esa no es! ¡A la verdadera, hombre! ¡Qué bárbaro! Bueno, mientras vemos la imagen de la Procuradora General de la República, le cuento que a través de su visitaduría general, tiene abiertos ya 700 procesos administrativos y penales en contra de funcionarios de esta dependencia, de los cuales ya se han iniciado 137 evaluaciones previas, contra 179 funcionarios, entre los que destacan a LVAE, titulares de unidad, delegados y subdelegados, pero además, ya tiene el ejercicio de acción penal contra 111 funcionarios de la PGE. O sea, les hicieron el doping y salieron peor que con Clembuterol. La limpia, ¿se acuerda que la limpia que habían prometido hace cuatro años en las instituciones? Parece que Marisela Morales sí la está haciendo efectiva en la Procuraduría General de la República. Es un esfuerzo, dice, de lo que se ha hecho en los primeros 100 días de su administración. Oye, pero que los manden a rehabilitación, si no nomás van a salir a estar robando los que se queden sin chamba, ¡qué miedo! Esto es el resultado de los 100 primeros días de la administración de la nueva procuradora, que de verdad ya se ha ganado el mote de corazón de piedra, más allá de la Lucía Méndez y su parecido con la farándula mexicana, señora. Oye, y al viejo este, al Judas de presunto culpable, ya viste que de aquí lo cesaron. Sí. O se anda despachando en Hidalgo. Sí, pues es que no puede ser el asunto. ¡Muy de hecho, amigos de Hidalgo! Hacen el efecto trapecista, así como los senadores y los diputados se cambian de cámara, ellos se cambian de delegación de la PGE. Ahí está el problema. O de la delegación de Procuraduría, pues no tiene ningún sentido. Oye, y que pongan sus barbas a remojar todos los que le hayan entrado a la voz y a la coca. Y pongan sus barbas a remojar porque hay 111 servidores públicos con acción penal en su contra ya. 111, señora. Oye, ¿tú para cuándo quieres que se acarre la guerra contra el narco? ¿Qué es la pregunta de hoy? Pues haciendo cálculos como para el 2040. Ay. Sí, más o menos. Más o menos. Ah, bueno, a ver, amigos luchadores, nos van a invitar algo más bonito, Enrique. A ver, a ver. Que además estás re malo tú. Sí, soy malo. Ah, chico, ¿quién trae la maraca? Máscaras. Ah, usted la trae. Mi beso todos. Oye, este está muy flaco para ser luchador. No, pero tócale los bracitos, güey. No, pero normalmente están más. Míralo. Ay, mi vida. Míralo. No, 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 no. Míralo. Ay, estos viejos. No estás solo, Enrique. No, yo digo, no, mira. No, primero, invítenos, invítenos, compañeros, por favor. Este 23 y 24, el punto de las 11 de la mañana en la Expo Banamex. Está flaco. Lucha libre, la experiencia, por ahí los esperamos porque se van a dar un taco de ojo con todos nosotros. ¡Ea! ¡Ándale! Y también los esperamos el 31 de julio en la Arena López Mateos. Ahí todos los juniors, a partir de las 6 de la tarde, ahí los esperamos. ¿En la Expo qué van a encontrar? ¿En la Expo qué van a encontrar? Todos los compañeros van a llevar máscaras. Se pueden tomar fotos con los luchadores y puede haber un curso de entrenamiento para niños y jóvenes. ¡Eee! Los esperamos, acuérdense que la mexicana es la mejor lucha libre del mundo. ¡Yeah! Oiga, vaya, Wilbur, compañero. Oiga, a ver, enséñenle aquí al Enrique como qué pueden aprender los niños en el curso de verano. Yo les detengo. Muy bien. Al flaquito. ¡Ale! Híjole, pero pobrecito de mi ruso, me lo van a quebrar. Oiga, tiene hartas fases. ¡No! ¡No, por favor, cuidado! ¡No, pobrecito! ¡Oiga, en la mano! Ahora sí ya me rompieron la cama. ¡No! ¡No, pero espérenme tantito! Oígame, ¿no tiene seguro social? ¡Oh! ¡Híjole, en la mano! ¡No! ¡Vámonos, un corte! Y ahorita regresamos con un video que no lo va ni a creer. ¡Ay, en la torre! ¡Hácelo! ¡Hácelo! Usted se divierte todas las noches con él. Sergio Méndez y muchos más. Y ojeando el cuadernillo con las fotografías más sangrientas del último sexenio. Conozca los narcomensajes más ocurrentes. Las estadísticas más negativas. Adivine junto con su familia cuántos daños colaterales habrá en la semana. En fin, diviértase como nunca con el nuevo soundtrack de... ¡El Ejecutómetro! Y si es de los primeros en llamar, recibirá su disco autografiado por el cártel de su zona. Si es de Veracruz, Los Zetas. Si es de Michoacán, La Familia. Si es de Sinaloa, El Cártel del Pacífico. Y así en toda la República. Marque ahora al 01900 Ejecutómetro. Y reciba en la comodidad de su casa el soundtrack de... ¡Ejecutómetro! Córtele la cabeza al mal humor. ¡Torture a la depresión y dele muerte a la tristeza! ¡Llave ya! ¡Wow! Yo creo que después de ese anuncio ya nos salimos mañana. Ya me cállese. Si ya está en iTunes, se están preguntando, Roger. Oye, para terminar hoy, si ustedes de los que se dedican a ayudar al prójimo, apoyando que siempre a Protección Civil, o si es paramédicos, si le va a los de la Cruz Roja. Sobre todo ahora que está lloviendo tanto en este país. Tenga cuidado, porque en Brasil una comunidad fue severamente dañada por las lluvias. Un ciclón y un tremendo deslave. Y claro, pues lógicamente llamaron a la ambulancia, ¿no? Para atender a los heridos. ¿Y luego? Y nomás que seguía lloviendo. Y miren lo que pasó. ¿Qué pasó? Mire usted lo que pasó. Ahí va, ahí va la ambulancia y más que le cae todo a la ambulancia. Sí, Flavio. No, bueno, pues este... En la luz se llevó la ambulancia, ¿verdad? El colmo de los colmos. ¡Pare de sufrir! Ni Pex, ni Pex también. Este, ¿quién les manda a andarse estacionando junto al CR? Que tener visión. Oigan, saludos al killer. Y bueno, el killer a su vez le manda saludos a Martita, ¿verdad? A Martita y a su hijo, el mala suerte. Este iba en esa mendiga ambulancia. A Víctor Manuel Vilches y a Karina Lafal, número uno. A ver, chamacos, salgan acá. Dice acá el Chester, mire. Que se acaba la guerra con Don Marco el 24 de diciembre. A ver, a ver, pese un uno, uno, uno. A ver, tú. No, tú. ¿Yo qué? Ya lee la llamada. Ya lo leí. Dije, Chester, se acaba el día 24 de diciembre la guerra contra Marco a las 5.30. El 21, síguele tú. Él dice que el 24. No, porque el 21 se acaba el mundo chile. Saludos a Juan Colunga y a su papá, Don Juan. Ah, Ricardo Cuenca. Fernando Briseño. Muy sospechosos. Oye, tú. ¿Sabe qué? Dice Ricardo Cuenca que las tuyas están hechas a mano y las mías a grané. Con permiso. ¿Qué? ¿Qué te pasa? No le saques. Charly 27. Saludos a la prima. A Miguel Marín. Oye, que quiere un saludo con Fua para Andrés Lizalde de las dos. Pero ninja. Ninja, claro. El Fua ninja es el más chido. Ahí les doy un saludo con los niños. Uno, dos, tres. ¡Fua! ¡Fua! Bueno, pues, oiga, Lalo Ramones. Un saludo para Lalo, a todos los de Naucalpan. Y, por favor, un saludo a la prima que está bien guapa. Y ahí ya se iba chorreando hasta el Twitter. Este, pere, me tratamos. Saludos a León Martínez también. Dice Adrián Paredes que la guerra contra el narco se acaba cuando el Fabiruche se vuelva machín. A Montezuma, trece. Saludos. A HBL, trescientos tres. Dos mil. Prefiero mil veces, Enrique. Ay, hombre, pues muchas gracias. Oiga, a ver, espéreme. Miren, aquí la onda es que ahorita es cosa de darnos así de almohadas. ¿Cuánto, señores? ¡Fua, ochenta y nueve!